¡RabinFull! ¡RabinFull! Buenos días, aquí estamos preparados para prepararos una roza banda. Es el Día de los Inocentes, y no es una inocentada, pero Belén Esteban, que ayer David la presentó, resulta que ha tenido una subida de azúcar, y me han llamado a mí porque pasaba por aquí, por donos. ¿Subida de azúcar? Tú eres un sinvergüenza, aquí queda Costa. ¿Cómo es, amor? Es un sinvergüenza, tengo coche lleno de cosas. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Me dejas aquí? Este si me adelanta, si me van a presentar el programa, el coche lleno de verdura, la morraya que me has pedido para hacer el plato de hoy. Sí. Vamos a hacer una roza banda. Pero, ¿qué me vienes con morraya? Tírate a pescados de corte como Dios manda. Hombre, mañana me has dicho que hacía falta morraya para hacer la roza banda. Vamos a necesitar de todo. De todo, ¿no? Sí, y esto nos va perfecto. Bueno, habéis visto que este sinvergüenza, que se llama Kike da Costa, la verdad que es el mejor reemplazo para Belén Esteban, que la verdad que la queremos, pero muy lejos de este programa porque está muy delgada. Y no hace falta comer bien. Así que el mejor sustituto que podemos tener para Belén Esteban, quien en sus mejores sueños, bueno, le gustaría estar en Robin Food, o tengo una mano armada, es Kike da Costa. Todos vosotros lo conocéis porque afortunadamente tenéis muchos clientes vascos. Sí, la verdad que sí, potencialmente. Históricamente el cliente vasco ha sido muy potente para nosotros y lo sigue siendo, por suerte. Bueno, pues mucha gente del norte, peregrina lógicamente a Deni, a ese magnífico restaurante que pilota este señor, que es el restaurante Kike da Costa, desde hace un poquito tiempo, pero ya se llama restaurante Kike da Costa. Y bueno, aquí estoy en esta embarcada maravillosa porque hoy es el Día de los Inocentes, pero hemos estado en el mercado a la mañana comprando toda esta morraya, comprando todos estos ingredientes, para que Kike nos ofrezca uno de los grandes platos de tu tierra, que es el arroz a banda. El arroz a banda. Santo y soña de mi pueblo. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Bueno, ya sabéis lo que siempre digo, Kike, lo que digo a mis amigos, siempre les digo, salir al relleno de la escalera, que abran las ventanas, que saquen las turutas y que griten bien alto que en Robin Food atacó una mano armada. Hoy tenemos a un gran cocinero, tenemos a Kike da Costa, así que todos al sofá, que cojan papel y boli, que cojan la manta, que se acurruquen y que esperen a 25 minutos de auténtica locura con este señor pilotando los fogones de Robin Food. Kike da Costa, para todos vosotros en cuerpo y alma. Kike. Gracias. Viva Deni. Viva Deni. Viva Rusia. Empezamos en un segundo y a vaciar el coche, chaval. Venga, venga, arreando. En un segundo empezamos. Bueno, pues Kike viene dispuesto a montar el Belén. No es Belén Esteban, no es Belén Esteban, sino Belén nos ha montado aquí. Ya tiene que estar montado a estas fechas, eh. Ya, a montar un gran cifostio. Sí, vamos a montarlo, vamos a montarlo, vamos a montarlo, vamos a intentar organizar todo este pifostio que tú dices, este Belén que tenemos aquí montado, con, bueno, vamos a intentar empezar por un fondo. Yo en mi casa siempre digo que es un restaurante de cucharas, porque todas las mañanas las grandes marmitas están haciéndose fondo desde primera hora. Están haciéndose caldo todas las mañanas. Todas las mañanas. Eso son las casas serias, las que riman un caldo todos los días. Sí, bueno, pues en la nuestra hay momentos para todo, para lo serio y para lo que ha hecho tú también, pero en este caso es una herencia. Y yo creo que la herencia viene justamente de que la cultura de la comida valenciana viene de la cultura del arroz. Y los arroces, sobre todo en la parte de la licantina, si no hay fondo, no hay arroz. Y la consecuencia del fondo, bueno o malo que sea, no va a tanto, evidentemente que sí, con el que al final le pongas langosta o no, sino que hayas sabido armar un fondo como Dios manda. Además, esto es un plato de fiesta sin ninguna duda. Sí, lo que pasa es que al final... Por lo menos para nosotros sí, porque nosotros aquí en Euskadi tenemos la costumbre de que el arroz sea un plato festivo. No está incluido nuestro recetario el arroz, salvo el arroz con almejas y cuatro historias más, pero lo consideramos un plato fiestero. Pues sí, y para allí también lo es. Lo que pasa es que tal vez es un plato que se puede repetir continuamente ya en los restaurantes, los arrocerías normalmente de aquella zona lo hacen con cierta asiduidad. Pero sí que es cierto que es un plato que se suele cocinar el domingo. O sea, es el domingo entre amigos porque requiere un tiempo y tradicionalmente hay que hacer un fondo, como vamos a hacer ahora, que tarda su tiempo, tarda su reposo y luego hay que mojar el arroz. Eso sí que es festivo. Bueno, además lo bueno para estas fechas, porque ya sabes que estamos a puntito de terminar ya en el 2010, es que se puede tener el caldo finiquitado con un tiempo guardado en la nevera y hacer el arroz justo en el último momento. Y además yo pienso que esto es incluso recomendable, no hacer el fondo y terminar de hacer el fondo y mojar, por decirlo de una manera, el arroz, ahora hablaremos de cuando se dice mojar, echar el caldo encima, sino que conviene ese reposo. Porque también es cierto que no queremos que las espinas tengan una sobrecocción, los pescados que tengan una sobrecocción, que con 30 minutos es más que suficiente. Muy bien. Y entonces ese reposo, diríamos, que hace que el fondo tenga más sabor, o sea que por lo tanto conveniente. De todas formas, que la gente sepa que en el transcurso de este programa van a ir apareciendo unas fotos maravillosas y lógicamente además de estos platos rotundos, de esa cocina levantina, de esa cocina mediterránea, lógicamente Quique da Costa borda esa alta cocina maravillosa y esas fotografías que la gente va a ir viendo, que mucha gente ya conoce porque ha visitado tu restaurante, pero que para los que no conocen el restaurante de Quique da Costa, bueno, pues claramente se sorprendan con esa luminosidad y esa puesta en escena de todos esos platos que aparecen en pantalla y que son pues una... Pero consecuencia de esto, ¿eh? Sí, ¿no? Aquellos platos son básicamente la consecuencia de trabajar y de haber trabajado la cocina popular y más en mi caso, que soy un cocinero nacido en Extremadura, que a los 14 años, por circunstancias de la vida, emigré al Mediterráneo y tuve que aprenderme la base de la cocina tradicional de allí para después y como consecuencia hacer lo que hacemos ahora, que bueno, bien nos vale porque si nos va mal en aquella, ¿no?, en la que estamos, nos volvemos a esta que la hemos sabido hacer de toda esta. Bueno, además si no me equivoco, desde el 86 estás en el viejo Poblet, desde el 86 y bueno, ya ahora el restaurante se llama Quique de Acosta y es toda una vida en la cocina. Somos jóvenes pero todavía cocinando. 22 años, yo llegué a los 14 años a ADN, 14 años y medio, y ya me metí, no en una cocina, bueno, sin la cocina, pero fregando cazuelas, ¿no?, que era lo que había primero y además escondido, porque donde me cogieron para trabajar no me podían contratar y me metieron ahí en la parte de las cazuelas. Bueno, afortunadamente hemos fregado muchas cazuelas, pero ahora tenemos vacías sobre el fogón y las que nos quedan sobre el fogón y nos vamos a arrancar, si te parece, con este, bueno, pues con este maravilloso caldo. Vamos a empezar. Venga, ¿qué ingredientes hacía en Panta? Cuéntanos. Me has pedido morralla, ya sabes que aquí tenemos morralla, pero del Cantáurico. Sí, no, ya veo ya. Es perlón y chascabra, allí tenéis otro tipo de pescado de… Bueno, son más pequeños, pescaditos, pueden ser básicamente el cabud, el rapper, la cabeza del rapper, el rapper pequeño, sí, pero es más pequeño. O sea, nosotros, no sé, aquí todo es como más grande, ¿no? Todo lo bestia, todo Robin Hood, king size. Y yo, claro, a mí me viene este cabud de adenia y seguro que lo desespino y utilizo las espinas. Lógicamente. Y a lo mejor el lomo lo que hacemos es simplemente afilarlo un poco en la sartén o freírlo con un poco de harina y ponerlo encima al lado, porque en realidad de la rozabanda el rollo era este. Es como, tradicionalmente, es como un cocido, en el que por un lado va el caldo, el caldo en vez de ponerle fideos como tradicionalmente se le pone al cocido, se le pone arroz y se hace el arroz abanda y lo que es el pescado se sirve aparte. Aparte. Y por eso era arroz abanda. No tiene nada que ver, pero también como se come la bulla besa francesa. Evidentemente. Con por un lado, el caldo liado por otro. Evidentemente. Y la rollo con el pan, que podría ser en este caso la lioli, ¿no? Vale, vale. Todo está conectado, lo bueno está conectado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Aparte de esa hemorraia, que bueno, es nuestro serra de chiquis aquí en Euskadi, pues es esta cabeza de Boabante, ¿no? Sí hay, esto sí tenemos en casa. O sea, si estamos al día 28 ya ha pasado Navidad. Vale. Lo que quiere decir que ya nos hemos comido la cola. Nos queda la cabeza. Y nos queda la cabeza que la vamos a aprovechar para hacer un fondo. Vale. Importante. Luego cangrejos. Unos cangrejos, unas galeras. Galeras que es un cliente desconocido aquí porque la verdad que no tenemos hábito de comer galeras. Pues mira, la galera es un producto que realmente barato, realmente gastronómicamente interesante. Allí se come normalmente a la plancha y se chupa de ella a la inversa de estos pinchos que tiene aquí, o sea, de aquí para allá. La carne de la galera normalmente es una carne muy melosa, o sea, que no se puede sacar como la del Boabante, la cigala, la de la gamba. Es muy blandita, ¿no? Entonces a los fondos siempre los enriquece de una manera muy rica sin tener que encadecer mucho el fondo. Importante también esto. Vale, luego lógicamente verdura, un poco de verdura. Verdura. Y luego un pedazo de mero aquí que te hemos traído. Un pedazo de mero. Yo te dije, un mero pequeño tal, no sé qué, pero claro, cuando uno tira la caña tampoco sabe que va a salir. Si sale grande, pues oye, ya no. Pensábamos que da nivel en este, vale. Entonces le hemos traído un meraco grande, pero bueno, has venido tú. En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, está bien. Vamos a aprovechar, porque sí que es cierto que el mero, la cherna, da como la anguila también una gelatinosidad y un sabor a los fondos bastante noble y bastante rico. Y es difícil con esta armadura, ¿no? Con esta armada fracasar. Por otro lado, además el fondo va a llevar algo de carne. La carne normalmente es una parte que cuando tú haces un fondo de pescado no se suele asociar que tú vas a meter. Pero una gallina, una costilla de cerdo, redondea en boca, hace que el fondo además sea más sustancioso. Esto al horno, ¿no? Al horno, ir tostandolo ya, eso así sin más. Como tiene grasa en sí mismo, no más de 180 grados para que haya un tostado uniforme que además nos va a dolar también el fondo. Muy bien. ¿Quieres que empezamos a echarle ingredientes a esta olla? Venga, como dicen las cosas, venga, vamos. Aceite de oliva. Venga, vamos. Estoy contento de que no te salte aquí. Gracias. Y yo de estar. Y la gente también. Yo creo que ha sido una suerte que Belén fallara y que yo estuviera por aquí. Sí, sobre todo ha sido una suerte para la gente que nos ve, porque imagínate que... Y para nosotros que nos vamos a cascar un arroz después, maravilloso. Sí, también es verdad. Bueno, pues ahora ya por orden, que se caliente el aceite y vamos a ir incorporando dientes de ajo. Yo tengo un problema, bueno, tengo muchos, pero un problema importante que tengo es que cocino normalmente de forma industrial, por decirlo de alguna manera en un restaurante. Y las proporciones que hago siempre son, pues, para 40. La gente se acostumbra ya, ¿eh? Sí, sí. La gente ya se ha dado cuenta que esto es un problema excesivo y que así, cuando lo cocinamos como para boda. Si veis que tal, si la receta que aparece en el lado tal y cual es mucho, divides entre dos. Y si no, entre cuatro. Vale, está claro. ¿Qué más vamos? ¿Con más verdura? Vamos a ir echando así, se van dorando los ajos. Esto te voy a ir si quieres dando. Vale. La cebolla, el puerro y la zanahoria. Todo que sea verdura más o menos seca, pero que no nos suelte agua. Vale. Y rehogamos. Y tú, mientras tanto, le vas sacando la mendresca. Sí, perfecto. Al mero, ¿no? Vamos a ir dándole. Este animalito, que me has traído aquí para ponérmelo difícil, ¿no? No, que bueno. Ah, vale. Es un mero de ración, que llamamos aquí. Vamos a ver. Además, estás contento, ¿eh? Lo que acabas de ser parra hace poquito. Se nota, se nota el brillo del ojo. Está contento. Tengo el mejor niño del mundo. Sí, que está contento. Tengo el mejor niño del mundo. La verdad que sí. Y mira, ¿qué te voy a decir? Sí, feliz porque además de que ha sido un niño, nos decían, tres kilos como mucho. Joder, como una pularda. Y ha sido... Y fue pularda. Han sido tres seiscientos. Joder. Bueno, buenísimo, o sea, casi como su padre. Se porta de maravilla, solamente se despierta y llora cuando tiene hambre, o sea que, bueno, como no podía ser de otra manera. Campeón. Y bueno, la verdad que... Vaya mero, ¿eh? Sí. Esto a la sala entero, vaya burrada, ¿eh? O frito, a mí me encanta frito. Pues también. Te quito esto de aquí, ¿verdad? Este lado ya lo quejamos aquí. Y vamos a sacar la ventresca. A ver, aquí, esto es como todo. Yo, este arroz, lo vamos a hacer con estas espinas, con la cabeza. Y vamos a aprovechar para lo que es la picada del arroz final, que lo vamos a hacer... Vamos a utilizar, diríamos... La ventresca. Esta parte de aquí. La falda. ¿Por qué? Porque al final... Yo tengo un restaurante, ¿no? Y esta parte de aquí es la que utilizamos... La parte noble, lógicamente. Para las rocciones. O bien sea para un suquet, o bien sea para hacerlo frito y demás. O lo que sea. Y la parte... Esta parte de aquí. Y por otra parte, la parte más sabrosa. Que son las partes más sabrosas. Que además... La gelatina, toda esa grasa que se acumula en los costados. Que además nos viene bien porque nos da la gelatinosidad, ¿vale? Y la grasa que nos va a dar una sobrecocción. Porque no nos olvidemos que al final para cocer un arroz vamos a necesitar unos 20 minutos. Está claro. Y claro, si cocemos este lomo 20 minutos, si se ve que se quema me avisas. No estoy mirando, ¿eh? Si hago esto, no hago eso. Soy un hombre. Quemarse, quemarse. Estamos en braga infuda. Aquí no se quema nada. Por Dios. Quique. Esto está listo. Aquí he cañado el tomate ya o qué? Sí. Vamos a ponerle... Espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Ah, tu tierra, tu tierra. Porque este señor es extremeño, ¿eh? Yo no hacía una extremadura. Hasta que me echaron, me quedé allí. Bueno, un poco de pimentón. No le vamos a poner mucho, mucho, mucho. Porque después en el sofrito del arroz vamos a poner un poco más. Vale. Y ahora ya, cuando se empiece a rehogar, echamos el tomate. Porque el agua que tiene el tomate va a hacer que no se nos queme. Que yo lo echaría ya. Venga, tomate. Ya está. Listo. Esa añora que tienes ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues incorporársela. Se la puedes incorporar ya. Venga, va. Echamos la añora. Y seguidamente podemos echar cangrejo y galera. Sí. Venga, va. Reudas un poco y echas cuatro litros de agua. Perfecto. Sacamos del horno, que ya lo tenemos tostado. Sí, lo tenemos tostado ya. La costilla y el muslo para que cuando vayamos a echar el olla. La gallina. La gallina. La costilla. Eso es. Y ahora, si te parece, echamos el agua, ¿no? Dale. Venga, va. Cuatro de esos. Es verdad que si tuviéramos un poquito más tiempo, porque la pena es que estamos en televisión, no la fortuna, porque si no tendríamos aquí que en pantalla es rehogar esto igual con más, ¿no? Que duele un poquito más la verdura, pues no le vendría mal. Vale. Pero también es cierto que, bueno, que al final los cocidos no se rehoga la verdura. Y también la verdura está rica. Está claro. Bueno. ¿De dónde venías antes de pasar por aquí? ¿De dónde venías? De la brecha. ¿Con mucha gente conocida tuya o qué? Esto es un sí. ¿De dónde venías? Te has estado conmigo haciendo compras a la mañana y me dices de dónde venías. Es verdad que antes de que llegaras tú en el otro auto me he parado a tomar un pinchito. He tomado un pinchito. Eran conocidos tuyos. He tomado un vinito y he llegado un poco tarde, pero bueno. Bueno, voy picando ya que estoy, remato esto. Vale. Mientras que esto ahora va a cocer 60 minutos. Vale. A los 30 minutos de ebullición lenta, lo que vamos a hacer va a ser incorporarle el pescado. Vale. ¿Vale? O sea que mientras yo pico y cuece... Vamos a esperar media horita e incorporamos el pescado. Ahí estamos. Aquí queda Costa con todos nosotros, señores. Peregrina en adenia. Como va la gente a Fátima, lo que hay que hacer es ir a adenia, pero a comer bien. ¿Qué, qué, qué? Sí, claro. ¿Qué quería decir yo de eso? Hombre. Solo faltaba. Vaya cuidaos. Rabinfoad. Estos que son unos cabrones, me ha hecho uno por decir tacos, pero voy a decir tacos. Cabrones dos veces. Estos incluido este sin vergüenza. Me han puesto un monigote y no me había enterado. Caray, ¿de dónde vienes? Diciendo. Y yo de la brecha. Haciendo en plan campesino todo. No, pero yo es que no me había dado cuenta. Cuando te has girado por el agua, pues ya te he visto. En fin, ¿qué cruz? Sí, seguro que tengo yo uno igual. ¿Seguro? No me extrañaría que... No, no, tiendas de esperar. ¿Qué majos son? Son más majos. Bueno, media de cocción. Sí, ya va bien, ¿eh? Ya huele, ya... La bomba, la bomba. Y vamos a ir incorporando ya otros elementos. Esta es la cabeza del volante. Del día navidad. Del día navidad. ¿Ves? La metemos así, sin más. A lo tonto, ¿no? Ahí a lo tonto. Tenemos ahora otros 30 minutos, ¿eh? De cocción. Y vamos a coger... A la vez, todo el churro de fuera. Ya me he manchado. Hay que mancharse en la cocina. Yo no sé cómo lo hago, pero no hago más que entrar y ya me he manchado. Y bueno, bajamos... Vas a subir para que... Para que hierva, ¿no? Para que hierva ahora. Pero luego enseguida lo vamos a meter... Una... Que hierva poquito. Lo has hecho y ya estáis viendo ya. Eso no te lo pago, ¿no? Sí, con lo mínimo. Vale. ¿Qué tiene que ser a cerrar restante, verdad? Hasta marzo. De febrero... Perdón. De noviembre. El 1 de noviembre fue el último servicio. Y volvemos a abrir en marzo. En marzo. Porque ahora has llevado el campamento a Valencia. Hemos abierto un bar. Bar sencillo, ¿eh? O sea, nada de complejidades. De croquetas, de ensaladilla, de pimientos a sal, de ese palo. Algo un arroz así, melosito, como este también. Y hemos abierto este Mercat Bar en el centro de Valencia. El primer bar que abrimos. Porque yo tenía negocios familiares. Mercat Bar. Tomar nota. Tenía negocios familiares. Y bueno, eso ya funcionan en Deni y demás. Y ahora hemos emprendido yo con mi gente otras historias. Y luego además... Vuelve Carolina, que ha abierto este mes de diciembre. Y que está un poco más en el centro. Es un... De Valencia también. Sí, en el centro de Valencia. Otra tasca alucinante. Un poquito más contemporánea. Aquellas son tapas clásicas, la de toda la vida. Y aquí son tapas, como digo yo, con toque. 150 metros cuadrados de localazo. 650 metros cuadrados. ¡650! O sea, el Mercat Bar tiene 150 y el vuelo cabina 650. Es un poquito más grande. En patinete todo esto. Sí, sí, sí. En moto. La verdad que es un bicho grande de armarlo y de gestionarlo también. Pero bueno, ya hacemos. Porque cuando vemos que no podemos más, decimos, hoy con 50. Mañana 55. Y el otro 60 hasta que se llene. Están 180 personas. Ya habéis escuchado. En Deni hacía un reposo para unos meses, pero podéis encontrar aquí Queda Costa en Valencia. En la versión sencilla. En la versión clásica. En la versión de toda la vida. En la versión potente. En la versión urbanita en Valencia. Y luego también hay que hacerle un guiño a un amigo común, que es Juan Echanoes. Y el otro día me confesó que es súper fan del programa. Estoy seguro que estará viendo este programa. Sí, sí, sí. Es posible porque es un gran aficionado a la gastronomía. Es un monstruo. La verdad que yo hace mucho tiempo que he encontrado a alguien tan apasionado por este mundo. Y luego, bueno, pues yo lógicamente le sigo como muchos en esa emisión maravillosa que es Un País para Comérselo. Que es un documental delicioso. En el que lógicamente apareciste tú. Y además en el que curiosamente también al final del programa les ofreciste pues una rozabanda. Sí, porque al final endenia o arrozabanda como plato elaborado o la gamba roja. Que también existe gamba roja. Sí, por eso tú y yo. O una cosa o la otra. Y sobre todo en el sitio. La gamba roja ya sabes que sobre todo emigra muy mal. O sea, viaja muy mal. Es una gamba que con horas enseguida pierde frescura, se pone negra además. Y bueno, sí, sí. Comieron y no pocas. Sí, sí, ¿no? Con Juan y con Inmano ya se sabe. Echanoes. Sí, cuidado con el colesterol, ¿eh? De todas formas hasta la victoria venceremos con Echanobe, no te quepa la menor duda. Y luego este super caldazo. 30 minutos más, cocción lenta y lo dejamos tapado 6 horas. Lo que decíamos antes, ¿no? Lo vamos a dejar reposar justamente porque lo que nos interesa es esa especie de infusión que se va a crear sin necesidad de cocer demasiado el pescado. Y luego tendremos un caldo que al final es la base fundamental para hacer esta rozabanda. Fundamental. Sin un buen caldo no hay arroz. Ni a banda, ni no a banda. No hay arroz. Bueno, estamos encantados porque, como siempre os digo, como dice Baby King en sus conciertos, tenemos a Quique de Acosta en la ciudad ofreciendo un concierto único. Ya lo veis. Arroz a banda y luego el genio y figura. Un auténtico monstruo de los fuegones. Estamos encantados de tenerte con nosotros, Quique. Monstruo de feo, ¿quieres decir? No, no, de monstruo no. De campeón del mundo. Quique de Acosta. Viva Rusia, viva Denia. Yo iba hasta Madura, ¿no? También, cabrón. Apagante el puño, Quique. Me cago en roz, que te vean ahí. Bueno, Quique, tenemos ahí el caldo reposado. Sí, y aquí ya colado, ¿no? Colado. Bien. Con un saborazo y con un tufo en la cocina absolutamente monstruoso. Si no fuera así, mejor comerse el melo por un lado y el arroz blanco. Ya, desde luego. Fundamental. Y por aquí ya lo que va a ser el arroz, ¿no? Lo que vamos a hacer el arroz propiamente dicho. Un aceite de oliva virgen extra que le infusionamos un ajo. Un diente de ajo. Lo dejamos. En temperatura suave, un ratito, que cojas un gustito del ajo y ya está, ¿no? Sí, lo podemos dejar una noche antes. Simplemente es una manera de no meter directamente el ajo al arroz, ¿no? Bueno. Incorporamos la sepia picadita. ¿Y tú? Vale, un poquito. No mucho porque va a empezar a saltar esto y nos va a salir la guerra. Vale. Vale, la ventre es caemero que hemos picado antes. A continuación. Todos aquí callados porque esto ya es palabras mayores. Poner en marcha un arroz es un tema serio. Yo... A mí me lo parece. No, no lo es, lo es, lo es. Esto en la comunidad valenciana es una cuestión de estado. ¿Sí, no? Aquí vamos. Yo me acuerdo cuando empecé en el año 2001 a cortar la cocción del arroz, una elaboración que hacemos para en el restaurante avanzar más rápidamente en los servicios de un menú de la degustación, lo que hacía era cortar el arroz, que eso está prohibido en la cultura de la comunidad valenciana. Bueno, pues yo salía del restaurante a las 3 de la mañana cuando la Benemérita ya sabía ir a dormir porque me iba a ir a la cárcel. Por haberla liado así. O sea que imagínate tú, si hay que tener cuidado con estas cosas. No, no, en serio. Bueno, cuando se va un poco el agua de la sepia y la ventresca, un poco de pimentón, movemos rápido y a continuación tomate natural. Vale, ¿vale? ¿Ves lo que te decía? Esto ya empieza. Quique, llevo con una vez una entrevista muy chula que te hice, una cosa que se llama Placer Express, y te pregunté un placer sobreestimado y me contestaste, los ritos y culturas asiáticas aquí me parecen un tema sobreestimado, creo mucho más en lo nuestro, donde encuentro lo mismo o más. Eso me dijiste. Yo creo que es verdad. Es verdad, ¿no? O por lo menos en mi verdad, no quiero documentizar con ella, pero considero que tenemos tanto propio cercano, que conocemos, que tenemos que conocer, y que además, yo, es que de verdad, a mí cuando veo el tema de los japoneses y tal y cual, yo respeto tanto su cultura que entiendo que los japoneses son los que deben de hacer valer aquello, ¿no? Claro, claro. Yo soy un cocinero, nacido en Extremadura, que vive en el Mediterráneo, que le vuelve loco al flamenco, que le gusta el fútbol. Y que reivindica esa cocina española, además. Y que reivindico lo mío, y que yo entiendo que ellos hacen un arroz, que es el sushi, y que el mero iría crudito por encima, con wasabi, lo que se que, pero eso es lo suyo. Pero esto es tan místico como aquello, si hace falta que sea místico. Y si no, no hace falta ni que sea místico. Ya, de nuevo. O sea, que aquí estamos hablando de cosas que, bueno. Es cosas serias. Claro, hacemos, ahora sí que le conviene un poquito de marcha. Leña. Para perder. Bueno, recopilamos. Aceite de ajo, sepia, ventresca de mero, rogamos, pimentón, tomate frito, y un poco, tomate natural y un poco de tomate frito. Se ha rehogado todo. Una ocenita de hebras de azafrán. Vale. No conviene pasarse, porque si te pasas en la sobrecocción con las hebras, hay una connotación alejía. ¿Ah, sí? Sí, a mí me da la sensación de que cuando te pasas demasiado azafrán hay connotaciones como si fuera alejía, sobre todo en la sobrecocción. Está claro. Porque aquí vamos a cocer 20 minutos. Lo que quiere decir que en esta cocción de 20 minutos el azafrán no deja de ser una especie y el aroma sí va a oler muy bien la cocina, pero lo vamos a perder en el este, ¿no? Bueno, añadimos el arroz. Añadimos el arroz y vamos a hacer esto que estoy haciendo ahora, cuando ya casi no hay agua, ¿no? Digamos que quedarían los ingredientes, el aceite y el arroz. Reahogamos. Esto lo que se dice es sofreír en la comunidad valenciana, sobre todo en la parte de alicante, que se sofríe. Vale, ya lo tendríamos. Y ahora pasa una cosa, hay que incorporar el caldo. Hemos echado unos 160 gramos de arroz y ahora habría que echar un litro de caldo. Un litro de caldo. Por 160 gramos de arroz, aproximadamente. Y lo vamos a ir echando. El caldo conviene que esté bien caliente. Para que coja el arroz rápido. Rápidamente, porque ya se nos está cociendo el arroz desde el primer momento. Está claro. Y esto lo dejamos así, aproximadamente, ¿cuánto tiempo? 18 minutos. 18 minutos. La variedad de arroz, senia. ¿De acuerdo? Importante también la variedad de arroz o bomba. Pero es importante al menos saber qué variedad estamos incorporando. Porque mañana resulta que vamos a la cena o vamos a comprar y nos venden carnaroli, arborio, vialón enano, que son estos italianos que nos ponen muy bien la marca. Y también la variedad del arroz que lleva dentro. Y resulta que la cocción es otra, porque el arroz es más grande, se comporta de manera distinta. Esperamos un poquito. Lo mantenemos a esta potencia unos 10 minutos, que hierva de una manera fuerte. Luego los otros 8 minutos, a una potencia, una ebullición mínima, menos intenso. Tenemos una superficie muy amplia que se evapora mucho caldo. Conviene bajar la cocción los últimos 8 minutos. Y luego en el último minuto le haremos el socarrat. En el último minuto le vamos a incorporar un poco de aceite simplemente para que se caramelice ese socarrat. Pero eso en unos segundos. No os vayáis, que está Quique de Acosta, in person. Quique. Sí, creo que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasan rápido, ¿eh? Sí, ¿eh? Un suspiro. Bien. Un chorro de aceite muy fino, un cordón muy fino, porque ya tienen el aceite inicial, si lo hemos calculado bien. Esto es para hacer el socarrat. Para ayudar en el socarrat. Al fin y al cabo lo que estamos haciendo es buscar la caramelización. Ya cuando casi no queda caldo, lo que hacemos es que el caldo, el jugo del caldo y la fécula que ha soltado el arroz en la cocción, pues se termina socarrando. El aceite le va a ayudar un poquito. Y esto provoca que haya socarrat en toda la superficie del arroz. Lo suyo es que la idea con este recipiente es que se disperse de una manera más homogénea, más fino, más homogéneo y que se suelte con más facilidad. Vale. Entonces, vale, ya no tenemos caldo. Apágamelo tú, que sabes cómo va este aparato. Cero, ya está. Lo ideal, dejarlo reposar 4 o 5 minutos, o sea, este ruido ya que no lo haga. Vale. Porque se asienta el arroz, además le viene bien el reposo. Vale. En cualquier caso, vamos a hacerlo con la ayuda de esta espátula, si te parece bien. Lo que tenemos es un arroz, ¿ves? Que casi se ve la paella en la base, eso quiere decir que no se ha montado un gran arroz encima del otro. Ajá. Y lo que conviene es tener esa caramelización. Vale, qué bueno. ¿Ves? Que sale además con esta facilidad. Por tener el fondo antiadherente. Antiadherente. Vale, no te tienes que apelar ni con tu suegro, ni con tu familia, ni con el cuñón, ni con nadie. Está por todo repartido. Fijaros qué fondo, ¿eh? Y esa es la caramelización. Tela maionera. Está bueno además. Vale, y esta historia, hombre, tú una restante, haces muchas versiones, porque esto luego lo emplatas, le haces muchas historias, pero lo normal es colocar esto en el centro de la mesa y cada uno coge de la dieta. Lo ideal sería esto en la mesa, el pescado, que hemos dicho en la cocción, cocerle poco, y alioli. Y aguzarlo. Y ya está. Y ya está. Y venga, y que cada uno se pelee por lo que pueda. Además, rápido, pues será el que más se lleve. Esta sería la idea. Y que no corre vuela. Esta sería la idea. Comérselo así. Bueno. Arroz a banda. Bueno, habéis visto. Os lo hemos dicho. Disfrutad, bueno, pues de la cocina de Kike da Costa. Los que no conocéis, que sois pocos ese restaurante, viajad en auto, peregrinad allí a Denia o a Valencia a sus establecimientos, y gozaréis con maravillas como esta. Que no la he inventado yo, ¿eh? No, ¿no? No, no. Esto ya me hubiera gustado. Me lo apuntaba para mí, pero no. Esto venía ya en el disco duro. En el disco duro de allí. Sí. Bueno, y poco más. Y luego lo que vamos a hacer es, como hacemos a todos los invitados, pues hacerse nuestro sobrevalo. No sabía yo. Gracias. Ya sabes que dentro, tú tampoco lo has empleado mucho hoy, pero dentro, el gran pimentero de mi full. Pues esto es para pegarme la cabeza con él. Qué va, eso es para que pimentes, eso es para que goces, eso es para que lo utilices en casa o para que se lo arrojes en la cabeza a quien te dé la gana. Gracias. Estamos encantados de haberte tenido aquí. Gracias, gracias. Acordaros que en davidejorge.com o en la web de itb.com podéis volver a entrar, podéis volver a ver a este monstruo en acción, podéis leer esta receta, la podéis poner en práctica y ya sabéis que esto es uno de los grandes platos de la cocina internacional, de la cocina mundial y por qué no, en esta noche vieja, nos vamos a, bueno, a deleitar con una historia como esta, ¿no? Todo el día comiendo Perfé, todo el día comiendo foie gras, ¿por qué no vas a beber un arroz? ¿Por qué no? Viva Rusia. Viva Rusia. Hasta la próxima. Levanta el puño. Viva Rusia. ¡Aguu!